Tenga conmigo a todos, todos. Gloria sea Él, gloria sea Él. Tiene poder para sanar, tiene poder para salvar, Tiene poder para ayudar, gloria sea Él. Dios amado. Vamos, 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 iglesias. Oh, iglesias. Te adoramos, te adoramos. Oh, iglesias. Mi palerquichas no podas estirizar. Gracias, Jesús. Oh, iglesias. 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 Dios escuche a la oración, la oración, la oración. Dios escuche la oración, la oración, la oración Gloria sea a Él Gloria sea a Él Gloria sea a Él Tiene poder para sanar Tiene poder para ayudar Gloria sea a Él Tiene poder para sanar Tiene poder para salvar Gloria sea a Él Gloria sea a Él Gloria sea a Él Ya que no se han dejado en mi alma, no se han creado Lo que no se han creado, lo que no se han creado Lo que no se han creado en mi alma, no se han creado ¡Adiós! ¡Venga conmigo! Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Siéntalo ser Y en su nombre hay poder 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 Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día más Yo siento la mano de la voz Yo siento la mano de la voz Yo siento la mano de la voz Y en su nombre hay poder 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 Y en su nombre hay poder En su nombre hay poder Más 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 Juega de Dios Juega de Dios Juega de Dios